De mi negra quiero hablarte, no me aflitas que no estás De mi negra quiero hablarte, no me aflitas que no estás Quiero decir que esta noche no me voy de mi casa Quiero decir que esta noche no me voy de mi casa Quiero decir que esta noche no me voy de mi casa Quiero decir que esta noche no me voy de mi casa Quiero decir que esta noche no me voy de mi casa Quiero decir que esta noche no me voy de mi casa Quiero decir que esta noche no me va de mi casa Quiero decir que esta noche no me voy de mi casa Quiero decir que esta noche no me voy de mi casa ... Si, 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 si Si y動... Y también te pido negra, no me han visto haciendo sellas Y también te pido negra, no me han visto haciendo sellas Si no diga mi compadre, esos dos tienen que gobierna Si no diga mi compadre, esos dos tienen que gobierna Si es que llegó muy tarde y cayó una boca llena Tenga paciencia mi vida, no me haga dormir afuera Tenga paciencia mi vida, no me haga dormir afuera No sabes bien que soy un llano, tengo el alma de una pala Y en aquí me grita, porque me gusta la paz Tenga paciencia mi vida, no me haga dormir afuera Y después de la suena viene él